La derecha en realidad nunca ha tenido un ideario, salvo la cuenta corriente nomás, su propiedad. Esa es la religión de la derecha, los grupos privilegiados en esta sociedad y en todas, por lo demás, es la propiedad. Por la propiedad pueden estar a veces por la democracia y por defender la propiedad pueden estar a veces a favor de un gobierno militar. Por la propiedad están dispuestos a cuchillar a su abuela. Por la propiedad están dispuestos a traicionarlo todo. Y fuera de la propiedad no saben nada. ¿Tú crees que han tenido alguna vez un ideario? Los comunistas tienen un ideario, malo o bueno, como tú quieras, pero tienen una doctrina, tienen unos pensadores ahí a los cuales recurren. ¿A qué recurre algún de estos dirigentes de Renovación Nacional? ¿Qué es lo que han leído? ¿Qué han estudiado? ¿Qué piensa él de la justicia y la libertad? ¿Ha leído los diálogos de Platón? ¿Ha leído a Karl Popper? ¿Tiene una concepción doctrinaria, un ideario sobre cualquiera de estas cosas? Incluso sobre el tema de la propiedad que tanto les interesa. ¿Cuál es el derecho a tener derecho a la propiedad? ¿Lo han estudiado ese tema? Hoy meramente quiero seguir con mi platita. Entonces, gente así que no tiene nunca anclaje y que cuando tienen problemas buscan que alguien le saque las castañas. Tú sabes a qué me refiero, ¿no es cierto? Las manos no del gato, sino que de otros. Gente así se escobardan fácilmente, se desvían fácilmente porque no tienen ningún anclaje doctrinario, no tienen un espinazo intelectual ni moral. Simplemente la cuestión es como una veleta para dónde va el viento. En este caso, ¿para dónde va lo que conserva mi propiedad? Lo hemos visto en el comportamiento de los medios de comunicación de todo este tiempo. Mientras no me toque en mi diario, mientras no me toque en mi radio, yo cacareo la misma idiotez que dice la izquierda y hablemos del estallido social y hablemos de que estalló, que la gente, que la injusticia, que la este, que lo demás allá, que los derechos humanos y vamos echando cualquier persona que se aparte un poco los medios de comunicación de eso, como lo hemos visto, no lo habría visto yo en tantos casos. Entonces, ¿qué ideario? No tienen. Tienen una cuenta corriente, no un ideario. Así es que, ¿qué se les puede pedir? Mira, yo conozco a varios de ellos. Los conocí a lo largo de toda mi vida, en televisión, en radio. Intelectualmente son muy mediocres. O sea, no tienen lectura, no tienen pensamiento propio, no han pensado nunca, no saben ni escribir, muchos de ellos. Son aparatosos, son muy prepotentes, ahora un poco más humildes porque están cagados de susto, pero no son nada. Son como dueños de fundos que saben subirse al caballo nomás. Esa es la derecha que tenemos. Y por eso, y termino al tiro, uno no defiende la derecha, como le dicen hoy. Usted defiende la derecha. Me importa un huevo la elite de este país, porque son penca. Ni siquiera son emprendedores, muchos de ellos son rentistas. Son los principios que ellos dicen defender, pero que no siquiera conocen los que me interesan a mí. La libertad, poder yo educar como quiero a mis niños, cuando los tenía, ya no, son grandes. Esas cosas. No por defender a un grupo de personas que van a los clubes y que van al club hípico, a la parte de arriba, y que tienen dos, tres o cuatro viviendas, que tienen autos de 50 palos. No me interesa esa gente a mí. Pueden ir a hacerse, como dicen los españoles, no voy a repetir. ¿Sabes dónde se explicó lo que tú estás describiendo, ese panorama, la debilidad que tienen en su diario, en su programa? En octubre del año 2019, donde hubo una gran crisis, ¿no es cierto? Donde la izquierda inmediatamente desarrolló un relato, el malestar. Y ese malestar tenía bajada. Acabemos con el neoliberalismo porque la gente está disgustada. Miren cómo están en las calles el neoliberalismo y la constitución. ¿Alguien apoyó al gobierno Sebastián Piñera? Nadie. Se sumaron al coro sus propios ministros, en algunos casos. Algunos no se salvaron, pero muy pocos. Pero varios de sus ministros y de su parlamentario se sumaron al coro del malestar. Eso es no entender nada, eso es no tener cojones para defender ideas de ningún tipo. Son eunucos políticos. Eunucos políticos. Les cortaron los cojones hace mucho tiempo, cuando nacieron. En vez de cortarle el cordón umbilical, les cortaron las pelotas. Perdón, perdón, perdones, señores, que sea tan brutal. Muy brutal. Muy brutal, pero realmente hay que ser bien brutal. ¿Tú estás de acuerdo con eso?